Mira como es Te caen los cocos cuando mueves la palmera Casi se te caen las nahuas cuando mueves la cadera Eres jarocha mi nena, no soy jarocha Eres cubana mi negra, no soy cubana Eres gitana mi nena, no soy gitana Entonces que eres mi vida, soy de Chihuahua Y va con todo indomable Mira como caen los cocos cuando mueves la palmera Casi se te caen las nahuas cuando mueves la cadera Eres jarocha mi nena, no soy jarocha Eres cubana mi negra, no soy cubana Eres gitana mi nena, no soy gitana Entonces que eres mi vida, soy de Chihuahua Música 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 Música